Solo un camino Solo un camino, un camino a mí me queda Andar vagando Andar vagando, andar vagando hasta que muera Pero hay que triste Pero hay que triste es vivir en el olvido ¿A quién le importa? ¿A quién le importa que yo traiga el pecho herido? Paloma Blanca Paloma Blanca que volando vas al cielo Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes que esta ingrata yo la quiero Pero hay que triste Pero hay que triste es vivir en el olvido ¿A quién le importa? ¿A quién le importa que yo traiga el pecho herido? Paloma Blanca Paloma Blanca Paloma Blanca que volando vas al cielo Paloma Blanca Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes que esta ingrata yo la quiero Procedentes de Jardín 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 Cuando a las dos de la tarde le dieron muerte a Belardo, también le siguió el liceo, lo mataron a Manzalva, hubo soldados heridos, también hirieron a Barba. Tráiganse las otras viejones y por cualco jami chocando. Vivo Javier malherido cuando casi agonizaba, hoy llegaron los amigos, los que tanto me apreciaban. Si estuviera aquí el Corinto, otro gallo nos cantará. Como la vez marinero trajeron tres tiburones. Cayeron fuera de agua por uno de los traidores, la envidia no es buen pesebre para encontrar camaleones. Adiós Javier y a Belardo, también el juez ha salcido. Les dedico este corrido, porque eran tres gallos pinos, que vivieron a su modo, y ni modo los perdimos. Cayeron fuera de agua por uno de los traidores, la envidia no es buen pesebre para encontrar camaleones. Cayeron fuera de agua por uno de los traidores, la envidia no es buen pesebre para encontrar camaleones. Cayeron fuera de agua por uno de los traidores, la envidia no es buen pesebre para encontrar camaleones. Cayeron fuera de agua por uno de los traidores, la envidia no es buen pesebre para encontrar camaleones. Cayeron fuera de agua por uno de los traidores, la envidia no escighera, la envidia no es buen pesebre para encontrar comoreas. Cayeron fuera de Financial nunsuki. Pásame el morral chamaco Ese que vienes cuidando Voy a entrar a la candina A doblar lo que ganamos No le cuentes a tu madre Cuando vuelvamos al rancho Una jugada de pocar Se celebraba allá adentro Para desgracia del viejo Los tres hermanos guerreros Lo aceptaron en su mesa Aunque el fuego estaba lleno Mandillas Corona perdió Rápido siete millones Que produjo una cosecha De un año de sinsamores Que junto con su familia Levantó él en sus labores Y ahí le va un saludo A mi amigo Juan Banda Hasta Reynosa, Tamaulipas Perdido y desesperado Sacó cuatro centenarios Se los juego en una mano O si no hasta en un volador Sin ver que su hijo lloraba Huy en silencio a su lado Los guerreros no aceptaron Burlando se se levantan Es poco pero es dinero Madillas casi les rogaba De pronto de un doce corto Se escucharon tres descargas Al instante tan tres cuerpos Condió el dinero al borrar Cuando iban huyendo el padre Duró nunca más jugar Y el chamaco le contesta Y yo no vuelvo a matar Es un día muy especial A don Fernando Mendoza Le venimos a cantar En cada treinta de mayo Susanto al festejar Los músicos de Arpa Grande La venimos a alegrar Tiralalala Y que suenen esas alfas no ven No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El santo con la lluvia lo sacan a pasear Con música y con puetes lo llevan a implorar Luego que ya de vista que empieza a llovinar Se olvidan del milagro por irse a emborrachar Yo vi de una postranca que no podían montar No más que respingaba al suelo iba a nadar De vela tan bonita yo me animé a arriesgar La yegua no era bronca sabiéndole en sí Bonita tierra prieta la voy a trabajar De pura caña dulce la tengo que sembrar Cariño verdadero debemos encontrar Son buenas las mujeres sabiéndolas tantear Échale licenciado Al pie de San Antonio yo vi de una mujer El día de casamiento portándose muy bien Ahora que su hombre borracho le salió Al santo le chiflaba pa' que le concedió Bonita tierra prieta la voy a trabajar De pura caña dulce la tengo que sembrar Cariño verdadero debemos encontrar Son buenas las mujeres sabiéndolas tantear Yo vi de una postranca que no podían montar No más que respingaba al suelo iba a nadar De vela tan bonita yo me animé a arriesgar La yegua no era bronca sabiéndole en sí Bonita tierra prieta la voy a trabajar De pura caña dulce la tengo que sembrar Con esta me despido al medio de un matorral Andando en buen caballo me río del caporal Los amores que tuve Contigo ya se convirtieron en polvo y olvido Tú me amabas y yo con el alma también te adoraba Y Dios fue testigo Yo era pobre y tú fuiste ingrata Cambiaste a tu hombre por puños de plata Yo dichoso paseando con otra Te miro volando como una gaviota Y vámonos hasta San José de la Montaña Moreñita Una espina en mi pecho sangraba Amor de mi vida cuánto te adoraba Pobrecita la flor que regaba Dentro de mi alma se encuentra marchita Y el adiós que te encuentres perdida en una cantina Pa' darte una copa Yo dichoso paseando con otra Te miro volando como una gaviota Yo era pobre y tú fuiste ingrata Cambiaste a tu hombre por puños de plata Yo dichoso paseando con otra Te miro volando como una gaviota Te miro volando como va a parar Ya tienes but nada Yo dichoso paseando con otra Te miro volando como una gaviota Se está cayendo el cacá, donde la ingrata vivió, ya queda el puro guacal, todo el enjarre y la cal, el viento se lo llevó. Se está cayendo el cacá, del techo todo le cuelga, por más que quiero olvidar, llego y me pongo a llorar, sin esperanza que vuelva. Las latas y las soleras, odas están desclavadas, no hay flores ni enredaderas, como antes de que te fueras, y todo lo abandonará. Y nada más tres cosas me acompañan, el cacá, la soledad y tu recuerdo. Estás cayendo cacá, y yo me muero contigo, el tequila y el mezcal, no han aliviado mi mal, porque tú eres mi castigo. Se está cayendo el cacá, los zorcones se quebraron, la viga y los travesaños, con el correr de los años, toditos se apolillaron. Las latas y las soleras, odas están desclavadas, no hay flores ni enredaderas, como antes de que te fueras, y todo lo abandonará. Oyeron un relinchido, cuando se estaba cazando. Arnulfo entro a la iglesia, arriba de su caballo, y dijo, voy a matarte, porque mi honor has manchado. Arnulfo, con su pistola, a la cara le apuntó, y le obligó a que dijera, que antes con él se casó. La novia se confesó, con todos los invitaros. En otro pueblo dejó, al marido abandonado, cegada por la fortuna, del rico que había encontrado. Y un saludo para mi amigo Valente Parías, hasta el estado de Washington, pariente. Por el amor que me tienes, no me vayas a matar, y menos en una iglesia, que te podrás condenar, pues yo prefiero el infierno. Que poderte perdonar, se oyeron varios disparos, la novia muerta cayó. Arnulfo no está en la cárcel, escuchen lo que pasó, ante el asombro de todo, el novio le disparó. Esa traición de la novia, no se podía perdonar. Que le sirva de escarmiento, a los que se porten mal, todo el que juega con juegos, un día se puede quemar. Arnulfo no está en la cárcel, escuchen lo que pasó. Apuesto que mañana empiezas a extrañarme, apuesto que mañana buscas la manera. Te decirme que no es cierto que me odias, y que te perdone amor por tus tonterías. Siempre te pones así cuando me celas. Siempre te pones así si llevo tarde, pero lo que todavía tú no asimilas. Es que yo te amo tanto como a nadie. Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella. Que no ves que eres más linda que la luna. Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna. Óyeme, grabate muy bien lo que voy a decirte. Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni esa forma de quererme. Nadie, 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 absolutamente nadie. Nadie besará tan rico pa' mis labios como tú. Nadie besará tan rico pa' mis labios como tú. Nadie besará tan rico pa' mis labios como tú. Nadie besará tan rico pa' mis labios como tú. Siempre te pones así cuando me celas. Siempre te pones así si llevo tarde, pero lo que todavía tú no asimilas. Sé que es que yo te amo tanto como a nadie. Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella. Que no ves que eres más linda que la luna. Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna. Óyeme, grabaste muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni esa forma de quererme Nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú Apuesto que mañana empiezas a extrañarme